¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Son pran, son pran. Arre, arre, arre. Alerta, niña, alerta, niña. Alerta, niña, alerta, niña. ¡Date! 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 ¡Date ¡Gracias por ver el video! 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 La reforma de la democracia ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ¡Gracias! 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 Direct action, direct action, direct action, direct action. Direct action, direct action, direct action. Direct action, direct action, direct action, direct action. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!